Lo que hacemos nosotros es llevarte a ti de viaje, gracias a Buelin, de pie, de pie, que se os vea bien. A ver, eso, los pasillos, los pasillos, ¿cómo son? El pasillo, el pasillo, ¿vale? ¿Salías de emergencia? Salías de emergencia, por favor, en los laterales tenemos salidos de emergencia. Las mascarillas, ¿qué hacemos con la mascarilla? La mascarilla, ¿qué hacemos con la mascarilla? Aplicarla rápidamente, sí señor, ¿y el chaleco? ¿y el chaleco? Nos ponemos los chalecos, los chalecos, dos que se van con Buelin, gracias chicos, gracias. El pasillo con las luces de emergencia, el señor azafato, muy bien, perfecto, la azafato también lo indica, muy bien. Salías de emergencia, salidas de emergencia en los laterales, los aviones de Buelin, sí, despresurización, de repente, la mascarilla, ¿qué hacemos? La aplicamos rápidamente sobre la boca, sí señor, y hace falta el chaleco, ¿qué se hace con el chaleco? ¿El chaleco cómo es? ¿Cómo es? Dos más que se van con Buelin, pasillos, 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 muy bien, muy bien. Salías de emergencia, tiene, tiene el avión de Buelin siempre, dos, dos en cada parte, dos en la parte de atrás, perfecto, perfecto. La mascarilla, ¿qué hacemos con la mascarilla? Nos la aplicamos rápidamente. Y los chalecos, los chalecos, los chalecos, nos ponemos los chalecos, os vais con Buelin, sí señor, gracias. Pasillo, puertas de emergencia, mascarilla, mascarilla, puertas de emergencia, mascarilla, chaleco, 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 chaleco. Se pone el chaleco, se van, gracias, enhorabuena también. Pasillo, el pasillo, las puertas de emergencia, venga el niño, sí señor. La mascarilla, la mascarilla, ¿qué hacemos con la mascarilla de oxígeno? El chaleco, el chaleco, solo la voluntad de ese niño, ya bien lo vale. Enhorabuena también para ti, con Buelin, patrocinador oficial del Valencia. Gracias por participar. ¡Gracias!